Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente para abrir el diálogo en torno a los grandes retos que enfrentan nuestras sociedades. Y justamente hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, el problema de la manipulación de la atención. Hoy conversaremos con Bruno Patino, autor del libro La civilización de la memoria de PES. Patino es ensayista y presidente de la cadena franco-alemana Arte. Es uno de los profesionales del sector de la comunicación francesa que mejor conoce el proceso de digitalización, ya que él fue también responsable de la transición a Internet, Telemon y de los canales de la televisión pública francesa. Es por ello que conoce los efectos de las pantallas de las televisiones y de los celulares en nuestros cerebros que hoy en día son manipulados en las redes sociales para captar nuestra atención. Esto además se da en un tiempo muy breve. Después de nueve segundos nos tienen que retener, nos tienen que mantener enganchados. Es por ello que conoce los efectos de las pantallas de las televisiones y de los celulares en nuestros cerebros que hoy en día son manipulados en las redes sociales para captar nuestra atención. Esto además se da en un tiempo muy breve. Después de nueve segundos nos tienen que retener, nos tienen que mantener enganchados. Bruno Patino, de verdad, muchas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. Tú pones de alguna manera un reto que te lo voy a devolver. ¿Cómo en nueve segundos puedes llamar la atención de lo que se trata la propuesta que estás realizando? Eso es un reto importante. Digo que lo que trato de explicar es solamente porque al nivel individual somos dependientes de nuestro móvil y a nivel colectivo ha llegado a lo que se llama la polarización. Y lo trato de explicar de manera ojalá un poco divertida, con muchas anécdotas, pero también contando una historia general de lo que pasó con lo digital y también tratando de analizar verdaderamente de manera seria lo que han dado nacimiento a ese momento particular, en el cual ya no tenemos más que nueve segundos de atención. Hablemos de eso. ¿Cómo es esto de los nueve segundos de atención? Hay una imagen muy interesante que tiene que ver con un pez rojo. Sí, en realidad es una anécdota, pero que sucedió de verdad. No es una invención mía, pero para mí era una anécdota que abre el libro, que es una anécdota que tenía mucha significancia. Yo estaba en un seminario de Google y un ingeniero vino para decirnos que el attention span, la atención, el espacio de tiempo de atención de un pez rojo, hoy día eran de ocho segundos. O sea, tú sabes, el pez en su pecera no tiene atención, se olvida de todos. Y después dijo, y hemos tratado ver para los milenios, los que han nacido con, digamos, casi han nacido con el móvil, y para ellos son nueve segundos, o sea, casi la misma cosa. Y lo que me impactó en realidad es que en el público que estaba escuchando eso, la mitad de la sala decía, pero es un desastre, ¿qué ha pasado con nuestra posibilidad de concentrarse, de tomar tiempo incluso para pensar un poco en el cielo, o sea, pensar en muchas ideas? Y la otra parte del público decía, ¡qué reto importante! ¡Qué reto importante! Vamos a tratar de desarrollar herramientas digitales para todavía más tratar de capturar esa atención cada ocho, cada siete, cada cinco segundos. ¿La captología? La captología. La captología. La captología de la cual hablo, porque esto poco a poco yo lo estudié y en un momento no lo he descubierto, porque está allí, por todas partes, pero digamos que me impactó porque en Stanford, que es un poco la, digamos, el templo de lo digital, hay un laboratorio de captología desarrollado por alguien que se llama Beijing Forum, y él, y él ha desarrollado la idea que se tiene que mezclar las ciencias digitales, computer science, con las neurociencias, y eso porque para ellos él había hecho su tesis sobre las computadoras inteligentes, y entonces él decidió utilizar los conocimientos de neurociencia para hacer que en el design, en las interfaces que el mundo digital desarrolla, se pueda impactar un poco se pueda impactar un poco el comportamiento de los individuos. El problema es lo siguiente, es que haciendo eso, lo hizo con clientes cuya meta, cuyo objetivo, era hacer que nosotros pasemos mucho, mucho, mucho tiempo sobre esas herramientas. Él hubiese podido utilizar esas herramientas en otros objetivos, pero sus clientes, que tenían un modelo que tienen, un modelo económico muy simple, la publicidad, y la publicidad significa que para ganar más dinero, tengo que hacer que la gente pase más tiempo en mi plataforma. Entonces ellos le pusieron como reto desarrollar instrumentos para que la gente pasara tiempo, incluso cuando verdaderamente no lo quiere. Una especie de dependencia a los instrumentos. A esto se le llama captología, que utiliza los recursos de las neurociencias para mantenernos enganchados con fines mercadotécnicos y publicitarios. Seguiremos conversando sobre cómo se da este proceso que tiene que ver con la manipulación de nuestras emociones. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Siempre un gustazo estar aquí, Pepe. ¿Y qué nos traes el día de hoy? Que estamos arrancando con energía, pero hay que cuidar también cómo se expresa esa energía. Justamente hoy les quiero platicar del cambio climático. Como saben, el cambio climático ha impactado en todo el mundo y sus consecuencias son devastadoras. Sequías, inundaciones, huracanes, incendios, migraciones forzadas y pérdidas económicas, entre muchas otras consecuencias. Y la situación se pondrá peor si no hacemos algo y dejamos que la temperatura del planeta aumente a 1.5 grados centígrados. Por ello, es de suma relevancia actuar durante los próximos 30 años para que en el año 2050 hayamos logrado reducir a cero las emisiones provenientes del sector energético a nivel mundial. En México es indispensable mejorar la eficiencia en el uso de la energía y generarla por medio de fuentes renovables locales como la bioenergía, geotermia, hidroeléctrica, eólica y solar. De ahí que el CONACYT, a través de los proyectos del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático, busque promover la transición energética de forma justa y sustentable. Por supuesto que hay mucho que hacer y todos y todas debemos encontrar la manera de aportar un granito de arena desde nuestra cancha, pues al final solo existe un planeta y el reloj está contando. Es muy importante este tema, el reloj está corriendo, ¿qué podemos hacer? Es clave reflexionar sobre ello. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con Bruno Patino sobre nuestra civilización que tiene una memoria parecida a la de un pez que salta de una cosa a otra en tan solo ocho segundos. En las redes sociales, los publicistas tienen nueve segundos, tan solo un segundo más, para que no saltemos a otro tema. ¿Cómo nos manipulan para que nos quedemos atrapados horas y horas? De ello hablaremos después del corte. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la manipulación de nuestra tensión que se lleva a cabo en las redes sociales. Bruno Patino, autor del libro La civilización de la memoria de pez, una memoria de tan solo ocho segundos y a otra cosa mariposa, en este caso a otra cosa pez, nos explica cómo los black mirrors, los espejos negros de nuestras pantallas de televisión y celulares o móviles, intentan mantenernos ahí todo el tiempo, aprovechando nuestras vulnerabilidades y nuestra cortita atención. Ahora, el resultado lo vemos cada día. En una reunión, cada uno mira su móvil. Parejas en el restaurante, cada uno mira su móvil. En un teatro, cada uno mira su móvil. Y cuando uno toma un autobús, un metro, cada uno está en su móvil. Entonces, lo vemos cada día. Y cada día, de vez en cuando, nos damos cuenta que de vez en cuando hacemos cosas, pero muy extrañas esas cosas de ese móvil. Lo miramos entre cuando estamos durmiendo y nos despertamos, lo miramos cuando incluso no esperamos algo. Entonces, eso me interesó. Y si hay una anécdota, lo que verdaderamente la catología le interesó, por ejemplo, era el famoso síndromo de Burrus Skinner, que contó algo de la, digamos, de la recumbencia aleatoria. Él hizo una experiencia en 1931 en Harvard, entonces, mucho tiempo antes de lo digital, donde puso un ratón en una caja, y en esa caja había un instrumento para distribuir alimentos. Y cuando, digamos, ese instrumento, ese botón, era muy simple, cada vez que tú presionabas el botón caía algo de comer, poco a poco el ratón se volvía maestro de la máquina y empujaba el botón cada vez que tenía hambre. Y después haces que el botón funcione como esas máquinas en los casinos. De vez en cuando cae un poco de, algo de comer, muchas veces no cae nada, y muy raramente cae mucha comida. ¿Qué pasó después de algunos días? La máquina ya era la maestra del ratón, porque el ratón empujaba, 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 empujaba el botón, incluso cuando tenía mucha comida en su caja, que no la había comido todo. Este sistema, es un sistema muy simple, que así funcionan las máquinas en los casinos, se ha desarrollado en el design de muchas redes sociales y plataformas, para que de vez en cuando, y muchas veces, y siempre, estemos mirando el móvil para ver lo que está sucediendo, incluso cuando tenemos algo más que hacer. Estamos hablando de la adicción. Exactamente. Y aquí nos dice de la manipulación que implica esa adicción, porque se aprovecha de nuestras vulnerabilidades. Claro. En realidad se aprovecha de nuestro cerebro, de la manera en que este cerebro está hecho para que poco a poco estemos dependientes de todo eso. Pero tiene consecuencias colectivas también, porque en realidad el algoritmo y las plataformas organizan los mensajes, no los producen, pero organizan los mensajes. Y van a decidir de vez en cuando cuáles mensajes van a acelerar o amplificar y cuáles mensajes van a acelerar y quizás y tal vez no les van a dar mucho impacto. Y lo van a hacer por una razón muy simple de eficiencia económica. Entonces, un mensaje que yo, que tú, que nosotros, que cada ser humano en su fragilidad va a convertir en un mensaje económicamente eficiente, ¿cuál es? Es un mensaje que vas a mirar incluso cuando estás haciendo algo otro, entonces que te impacta de la emoción, de manera emocional, de manera tripal, que vas a compartir, viralizar. Y nosotros, seres humanos, somos así, que esos mensajes que queremos ver rápidamente y viralizar lo más rápidamente posible, no son mensajes racionales, no son informaciones racionales. Muchas veces no son pensamientos muy, o sea, nobles o filosóficos. Van a ser mensajes que apuntan a nuestra emoción, a nuestra angustia, a nuestro narcisismo, por supuesto. Entonces, todo lo que apunta a esa manera, a esa parte humanidad que somos, va a ser amplificado y va a ser acelerado por las plataformas. Si al fin y al cabo, el espacio público, incluso la imagen de nosotros que dan esas plataformas, no es una imagen fiel, es la imagen de la parte de nosotros, que es la más emocional, la más tripal, la más narcisista. Bruno Patino señala que las redes son el espejo de nuestras emociones, no de la sociedad. Y eso es lo que las grandes compañías manipulan para captar nuestra atención, nuestros miedos, nuestro narcisismo. ¿Cómo es que se da este proceso? De ello, seguiremos conversando con Bruno Patino después del corte. Mientras tanto, un adelanto con el físico Manuel López Michelone, nuestro querido doctor Morsa, quien nos habla de la tiranía de los algoritmos. Pues querido Morsa, encantado de que nos volvamos a reunir aquí en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Sí, Pepe, muchas gracias. Me da mucho gusto estar otra vez aquí en La Oveja. Oye, y pues para hablar el día de hoy de la tiranía de los algoritmos, ¿qué es lo que hacen estos algoritmos en las redes sociales y que ni siquiera sospechamos que puede estar pasando? Sí, y fíjate, Pepe, yo creo que todo empezó cuando Gmail, cuando Google sacó Gmail y lo quiso promover y entonces, bueno, era difícil tener cuenta en Gmail, no podías obtenerlo como hoy en día se obtiene, tenías que tener una invitación, qué sé yo, entonces eso promovía la idea de que yo quiero cuenta en Gmail porque quiero ser de los primeros, qué sé yo. El caso es que decía Gmail, nosotros vamos a ver tus correos, y dice, no nos interesa lo que dicen tus correos, lo que nos interesa son estas palabras claves para ver qué te vendemos. En pocas palabras decía eso. Pero hoy en día lo vivimos continuamente, entras a buscar un libro sobre el tema que sea y después entras a tus redes sociales y te aparecen anuncios de los libros, casi casi los libros que buscaste, pero no te están dando opción a otra cosa, ¿no? Porque estás hablando de que te están vendiendo también tu propia ideología. Exactamente. Tus propios deseos, tus propios partidos políticos, y nada más vas a estar recibiendo información sobre los perfiles de deseos que tú ya traes. En lugar de que Internet nos abre el panorama, nos lo están cerrando a nosotros mismos en lo que nos gusta y en lo que queremos, y no queremos saber de otra cosa. Y no solamente se trata de venderte cosas, sino de ideologías, ¿no? A ti te cae bien fulano en la parte política, entonces te bombardeo con ese tipo de notas o noticias, y si te cae mal te bombardeo con noticias que hablan mal de ese personaje, ¿no? Entonces eso me parece un poco peligroso, ¿no? Y de eso creo que nos queda como tarea, querido Morsa, ver cómo podemos romper la tiranía de los algoritmos. Sí, yo creo que yo tengo una solución. Dejemos un poco las redes sociales. Muchas gracias por tu presencia en Oveja Eléctrica. No, gracias por estar otra vez acá. Después de un parpadeo, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Bruno Patino sobre la civilización de la memoria de pez. Antes se decía memoria de chorlito, es decir, se hablaba de cabeza de chorlito, ya que se supone que los chorlitos tienen una corta memoria. Y se hablaba de esto para aprovechar nuestra falta de atención y atornillarnos a los teléfonos celulares y a las redes sociales. Volvemos enseguida a la Oveja Eléctrica. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan los breves espacios de atención que a veces padecemos, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el Dr. Bruno Patino, experto en medios digitales e información sobre la tiranía de los algoritmos que definen el perfil de nuestros deseos y emociones para manipularnos, para engancharnos una y otra vez con los mensajes que queremos escuchar. Fíjate, esto es muy interesante porque hay una manipulación de emociones. Yuval Harari, el historiador, señalaba que cuando empiezas a ver mensajes que te están dando una imagen demasiado hermosa de ti mismo, tienes que romper el espejo. Bueno, de eso se trata, romper el espejo, porque el espejo, la imagen, esas redes, a causa de su modelo económico, no a causa de la tecnología, eso es muy importante saberlo. Es distinguir. Claro, no es un determinismo tecnológico. La tecnología es neutra porque la tecnología nos lleva o nos aporta lo que nosotros queremos que nos aporte. Pero en realidad, el espejo que están llevando esas plataformas no es un espejo fiel de nuestras imágenes y tenemos que romperlo en realidad. Entonces, ¿cómo romperlo? Hay muchas, digamos, no soluciones, pero direcciones en las cuales podemos ir para tratar de romper este espejo. Y esto tiene que ver también con soportar la tiranía de algoritmos, porque estamos hablando de tiranía de algoritmos y hay que entender que algoritmos no son más que una serie de perfiles o pasos que de alguna manera están relacionados con nuestros deseos y pueden manipular nuestros deseos. Hablemos de cómo romper esa tiranía del algoritmo. Eso es una pregunta de las más importantes del momento, porque en realidad, con esa economía de datos, casi cada aspecto de nuestra vida se puede calcular. Se puede poner en una fórmula matemática. Y de vez en cuando se calcula de manera insoportable, porque se simplifica demasiado lo que nosotros somos. Pero bueno, cada aspecto de nuestra vida, bueno, el viaje, la comida, los deseos, los sentimientos, los pensamientos políticos, poco a poco, todo eso se pone en datos y cuando se pone en datos se puede calcular. Y si se puede calcular, se puede en un momento u otro poner dentro de una fórmula matemática y un algoritmo solamente es una fórmula matemática que utiliza los elementos de cálculo de nuestros seres para un momento u otro, digamos, hacer algo. Un algoritmo hace lo que el programador quiere que haga. Un algoritmo no es todavía no un monstruo inteligente que poco a poco tiene una autonomía de voluntad. Un algoritmo es solamente un instrumento. Pero muchos de esos algoritmos ahora tienen en realidad un propósito comercial. En la economía de la atención, el algoritmo está hecho para que pases mucho tiempo en las plataformas. Otros algoritmos están hechos para que se llama el nudge hoy día tengas tal comportamiento o otro comportamiento por razones comerciales en un momento u otro. Entonces, lo que pasa en realidad es que yo creo que el espacio, el imperio del cálculo, con esos algoritmos que nos calculan y que nos manejan. Nos manejan. No somos títeres de los algoritmos, pero nos empujan un poco. Nos ponen en esa dirección y otra. Y tenemos tantas cosas que hacer. Tantas cosas que escoger que en un momento u otro decimos al algoritmo, ok, hazlo para mí, propone algo. No sé qué ver hoy día. ¿Qué puedo ver? Voy en esa librería digital, no sé qué comprar. ¿Qué puedo comprar? Y entonces yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es entrar en casi un nivel político donde se dice ¿qué hacemos con algoritmos? ¿No nos interesan? Por supuesto que sí nos interesan porque nos manejan casi seis, siete, ocho horas de nuestra vida para tantas cosas. Incluso ahora muchos o muchas encuentran a su pareja con un algoritmo en un momento u otro. Entonces, ¿hasta dónde vamos para eso? Entonces, hay algunos que dicen hay que proponer una transparencia de los algoritmos. Lo que me parece completamente imposible porque, salvo si uno ha estudiado en el MIT u otro, sabe cómo... cómo se mueve el algoritmo. Yo no tengo ni idea. No, lo que se está desarrollando poco a poco lo que los norteamericanos hablan, algorithmic accountability, lo que sería la responsabilidad de los algoritmos. es decir, algo que se tiene que poder calcular el impacto de los algoritmos sobre, digamos, nuestro bienestar de manera general. Es la misma cosa que cuando uno compra algo de comer, normalmente, el que ha hecho eso, el industrial que ha fabricado algo de comer, te dice de dónde viene la comida y qué impacto tiene sobre tu salud. Grasas, azúcar y todo eso, poco a poco hay que estudiar el impacto de los algoritmos. El problema es que muchos quieren estudiar el impacto, pero, por supuesto, las grandes plataformas no quieren que se estudiaran esos algoritmos porque si uno a un momento u otro apunta a una responsabilidad algorítmica, es posible que se ataque un poco el modelo de negocios. Claro. Estamos hablando al final del día de un modelo de negocios del imperio del cálculo con fines lucrativos. De ello, conversaremos con Bruno Patino en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica, en la segunda parte de esta importante conversación. Pero bueno, ya se escuchan los pasos de nuestro querido Fernando Rivera Calderón que está buscando componer el corrido de los algoritmos tiranos en la sección Cantos Cuánticos. Mi querido Fernando Rivera Calderón encantado de encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, ya te extrañaba mucho. Yo también. Y bueno, ¿cómo ves si le ponemos un poco de ritmo a los algoritmos? Sí. Porque están muy, muy metidos ya en nuestras vidas y a veces nosotros ni cuentas nos damos. Claro, claro. Así que a ver si les cae el 20 con esta canción que dice así. Este es el corrido de los algoritmos que van registrando lo que a ti te gusta. Te van observando así todos mustios saben tus deseos y lo que te asusta. Todo lo que buscas, todo lo que encuentras, todo lo que ocultas y tanto frecuentas. Esos algoritmos te están observando para recordarte lo que estás pensando. Y te dicen lo que tú quieres oír y te muestran lo que tú quieres ver. Tú crees que siempre puedes elegir, pero al algoritmo has de obedecer. Y te dicen lo que tú quieres oír y te muestran lo que tú quieres ver. Tú crees que siempre puedes elegir, pero al algoritmo has de obedecer. ¡Ey! 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 ¡Ey!